Hoy sí, hoy sí toca crampol, madre mía, que reventada y me quedan todavía dos kilómetros uff, que pasada de ruta por dios, que estoy subiendo a Nomara Peñalara, pero esto es totalmente alpino, hay como un metro en algunas zonas por encima de las piedras de nieve, no, hielo, porque ya es hielo.